Tal como adelantas, me encuentro en Madrid, España, específicamente en Plaza de España, donde estamos dando cobertura al Global Mobility Call, que es el evento más importante de movilidad sostenible que se lleva a cabo en el Instituto Ferial de Madrid. Hay mucho entusiasmo aquí en Madrid con este evento, ya que de acuerdo a lo anunciado por el Rey Felipe VI y los ministros encargados de transporte en España, se busca convertir a la nación española en un referente en el tema de la movilidad sostenible. República Dominicana no está lejos de este boom de la movilidad sostenible. Y una muestra de ello es que estamos aquí dando cobertura a este evento gracias al apoyo de empresas que creen y que están impulsando la movilidad sostenible en el país, tales como Cero Emisiones RD, EBERGO, también AES Dominicana, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el INTRAN, el diputado Aníbal Díaz del Distrito Nacional, así como también otras instituciones privadas. Cada una de las empresas que se dan cita al Global Mobility Call aprovecha la ocasión para presentar sus más recientes innovaciones. Es por eso que hoy te voy a presentar las declaraciones de una de las ejecutivas de ELA Aviación. Hoy estuvieron presentando lo que tiene que ver con el autogiro o girocóptero, que es un aerodino de alas móviles. Es decir, en este caso, la aeronave vuela como los aviones, pero su ala es un rotor que gira por la acción del viento relativo que lo atraviesa de abajo hacia arriba. Con Adriana Campilla, encargada de expansión de ELA Aviación, conversamos y anunció que van a estar iniciando sus operaciones en la República Dominicana. Veamos. Sí, les cuento un poquito. Estamos acá en esta feria presentando por qué el autogiro es la nueva movilidad aérea sostenible y por qué queremos mostrarle al mundo por qué esta es la mejor manera de volar, es más segura, es más confiable y es mucho más amigable con el medio ambiente que otros medios de transporte. Es una empresa que lleva 30 años fabricando autogiros y tenemos una presencia a nivel global y queremos mostrarle al mundo por qué esta es la mejor manera de volar. Estamos muy contentos también de anunciar que vamos a tener el primer vertipuerto en las antiguas instalaciones de Lidosa en un país tan increíble como lo es la República Dominicana. De acuerdo a los organizadores del Global Mobility Call, este año se ha superado con creces la asistencia de la edición pasada que se realizó en el 2022 y este año también se han anunciado importantes acuerdos en diversos países para seguir impulsando la movilidad eléctrica sostenible en el mundo. Es importante destacar que durante toda esta semana vamos a estar llevándole a cada uno de ustedes a través de las emisiones de Teleuniverso al Día las incidencias del Global Mobility Call con entrevistas, reportajes a los actores mundiales de la movilidad sostenible y qué está haciendo República Dominicana en esta materia. Esto es lo que tenemos desde Plaza de España en Madrid. Moisés González le informó. Retorno con ustedes a los estudios. ¡Suscríbete al canal!